Cada vez crece más esta obsesión y el silencio de mi corazón Disfrazada de amistad esta relación, compartiendo mil cosas los dos Si supieras cuánto te he esperado mi amor, si pudieras calmar mi dolor Quiéreme, que yo te amaré, quiéreme Corazón de miel, ya no puedo esconder esto que tanto me guardé Amor, te necesito, quiéreme Me hace falta tu mirada en mi vivir No concibo la vida sin ti Y cuento las horas por verte otra vez Pero tú no me amas, lo sé Quiéreme, que yo te amaré, quiéreme Corazón de miel, ya no puedo esconder esto que tanto me guardé Amor, te necesito, quiéreme Amor, te necesito, quiéreme Siempre te esperé, siempre lo callé Por favor, escúchame Quéreme, que yo te amaré, quiéreme Que yo te amaré, quiéreme Que yo te amaré, quiéreme Corazón de miel, ya no puedo esconder esto que tanto me guardé Amor, te necesito, quiéreme Amor, te necesito, quiéreme Gracias.